a mis suscriptores quiero pedirles una rápida disculpa por la ausencia que he tenido últimamente en el canal y es que seguramente pensarán que esteban es un vago o algo así por subir uno o dos vídeos por mes pero de verdad acá en venezuela la cosa no está tan fácil tan mantequilla como diríamos aquí y hay muchas cosas que me impiden ser constante semanalmente en el canal pero digamos que aunque me tarde mes o casi dos meses en subir vídeo siempre voy a volver y siempre que vuelvo regreso con algún vídeo muy útil para todos ustedes de manera que pueda compensar todo ese tiempo que estuve docente y si como viste en el título en este vídeo por fin comenzaré con los tutoriales y una cosa que me han pedido muchísimo aparte de que explique cómo hacer el cabello es cómo hacer los ojos de los personajes de anime como yo lo hago así que si te interesa saber cómo yo dibujo y doy este coloreado tan chulo tan genial tan de pinga pues quédate hasta el final que explicaré paso a paso para que tú puedas hacer los ojos de esta manera y así resaltar tu coloreado así que como siempre bienvenidos a mi canal mi nombre es esteban y comencemos antes de comenzar con el vídeo quiero mostrarte algunos de mis dibujos que he hecho en estos últimos meses acá en el canal y así darles como una idea de lo que verán en este tutorial te recuerdo que también cada uno de estos dibujos tiene un vídeo propio explicado paso a paso de cómo lo hice así que al finalizar este vídeo pues si alguno te gusta estará disponible en mi canal muy bien primero quiero que veas explicado muy rápido algunas cosas que siempre tengo en cuenta cuando voy a dibujar ojos de anime de esta manera y que por ejemplo voy a dibujar los ojos de algún personaje de un anime y no los tiene como a mí me gustaría o como a mí me gustan por mi cuenta se los colocó a mi manera lo primero que tengo en cuenta es resaltar el lagrimal en cada ojo como sabrán lo que yo hago es como agregar un poco de realismo a mis dibujos y en los ojos resaltar el lagrimal es muy importante para que dé la impresión que busco pero te advierto que debes tener mucho cuidado cuando vayas a colorear el lagrimal porque en vez de un lagrimal puede parecer que tu dibujo tiene una lagaña en el ojo y eso no creo que se vea nada bonito lo digo por experiencia propia otra cosa muy importante es hacer esta pequeña franja que separa lo blanco del ojo con las pestañas esto siempre lo hago y pienso que es lo que hace la diferencia a la hora de hacer los ojos con este estilo también es muy importante que saques algunas pestañas te aseguro que se verán muy pero muy bien y así es como haría la mayoría de los ojos de personajes de anime por supuesto esto van a cambiar dependiendo el tamaño que más adelante te lo mostraré así que no te preocupes se me hace muy necesario explicar cómo hago los ojos de los personajes de dragon ball ya que he tenido que adaptar el estilo de este tipo de ojos para que se vea bien puesto que el loquillo de akira toriyama tuvo un estilo muy particular a la hora de hacer los ojos en sus personajes así que digamos que tuve que adaptarlo un poquito a mi manera pero manteniendo la esencia del estilo original de momento todo normal con un ojo al estilo de dragon ball lo que siempre hago en los ojos de estos personajes es que en el iris le hago una pupila independientemente sea la transformación que sea porque como sabemos las transformaciones que tienen pupila si no me equivoco son el super saiyajin 3 y el super saiyajin evolución de vegeta pero en mi caso yo se lo coloco a todas las transformaciones y personajes por el simple hecho de que se ve mucho mejor y ojo esto es completamente personal y opcional tú puedes hacerlo como desees recuerda que yo te muestro una forma distinta de colorear a la que están acostumbrados y es tu decisión si lo aplicas o no bien en vez de separar todo el contorno del ojo de las pestañas con la franja blanca yo simplemente hago esa separación en la parte derecha del ojo y si fuese el ojo izquierdo sería en la parte izquierda del ojo pero el punto es como lo están viendo en este momento y bien creo que esto era lo más importante y lo más relevante que tenías que saber antes de pasar al coloreado espero que no te hayas aburrido porque esto es un tutorial y quiero que no queden dudas cuando termines de ver este tutorial de igual forma en el coloreado es que viene la verdadera magia y es lo que haremos en este momento para la explicación de este tutorial tengo preparado tres bocetos en el primero hice esta pequeña chica anime muy simple muy bonita que nos servirá para explicarle el cómo hacer los ojos grandes al estilo que te voy a enseñar como segundo personaje tenemos a shoto todoroki de boku no hiro o academia de héroes agregándole ojos nariz y boca mucho más realista como la tiene habitualmente en el anime este es un fanart de este personaje donde cambia el realismo muchas facciones pero me servirá para enseñarte a cómo hacer los ojos pequeños y por último o si tenemos a broly de la nueva película que me lo han pedido muchísimo como locos y por cierto éste también es un fanart era muy necesario que hiciera un personaje de dragon ball para enseñarles el coloreado particular y pues bueno decidí que fuese broly aprovechando el book primero es necesario que te muestre cómo aplicar este estilo de coloreado para cuando te topes con algún personaje que tenga los ojos muy grandes como éste para este tutorial voy a utilizar únicamente los primacolores colares de 24 unidades y esto no quiere decir que este coloreado no te vaya a salir con otros colores si tienes core faber castell norma o cualquier otra marca escolar te saldrá así que esta técnica podrás aplicarla literalmente con todos los colores los ojos de esta linda chica los haré de color azul y para eso necesitaremos varios colores varios tonos el tono más oscuro que utilizaré será este azul copenhague o copenhague la verdad que no tengo idea de cómo se pronuncia pero nosotros le llamaremos tono oscuro para no enredarnos tanto luego sigue este azul cerulio que será el tono intermedio y por último este azul agua marina que será el tono más claro también tendremos algunos tonos extras que son completamente a gusto de cada quien como el mora y el violeta y por supuesto el color negro que será fundamental para la pupila y pestañas y agregar algunos detalles o algunas sombras tristemente perdí esta parte del vídeo porque se fue la luz como cosa extraña verdad pero tranquilos que tenemos el otro ojo para explicarlo sin problemas yo siempre que hago un ojo comienzo por el iris y dentro del iris tenemos la pupila así que lo primero que haremos será la pupila en la mayoría de los casos la coloreo de un negro intenso habrá momentos en los que deberás tener cuidado en este paso ya que puede que necesites dejar un reflejo de luz que pase sobre la pupila en ese caso no deberás colorearla por negro completamente esto le dará un aspecto muy chulo a tu dibujo se está haciendo el iris de un tono muy claro como es este caso luego del azul celeste que sería nuestro tono medio vamos a dar como una capa base en el iris respetando siempre los brillos que hemos dejado así que por esa parte debemos respetar ese espacio y no pasar nuestro color de aquí en adelante los detalles que habrán dentro del iris dependerán completamente de ti la cantidad de brillos que agregues todo eso dependerá completamente de ti es muy importante que mires muchos tipos de iris ya que supongamos que esto está haciendo el ojo de naruto por alguna razón no te gustan los ojos que tiene la imagen que está usando de referencia pero tienes por ejemplo los ojos de ren de ataque de los titanes que te gustaron muchísimo que realmente tiene una animación brutal muy detallada en los ojos cuando acercan la imagen entonces tú puedes agarrar los detalles y los brillos de ren y ponérselos a tu dibujo de naruto tú eres el dibujante quien tiene el control y quien puede modificar lo que sea para que se vea mejor tu dibujo y por supuesto si tú lo que quieres es mantener la esencia del personaje los rasgos fieles en cuanto a proporción y coloreado este vídeo honestamente no es para ti ya que yo te estoy enseñando es mi estilo de coloreado y lo que yo hago es alterar tanto proporción como coloreado para intentar darle un mejor efecto y a la vez crear algo diferente y como me lo han pedido muchísimo en el canal pues hoy estoy aquí explicándolo para todos ustedes como te dije los detalles que tenga el iris dependerán completamente de ti y algo que yo hago siempre en los ojos es hacer en el iris como algunas rayitas esto dará como un efecto realista y de profundidad que se verá fantástico para hacer estos efectos en el iris es necesario que la punta de tu color esté demasiado finita y aplicarás el color con la finalidad de crear como varias grietas en el iris completamente al azar y a su vez que todas estas parecieran o que diera la impresión de que salieran de la pupila no sé si me explico bien luego del iris vendría la parte blanca la esclerótica tengo entendido que se llama esa parte corríjame si me equivoco no recuerdo bien esta lo comenzaré haciendo con un gris oscuro teniendo muchísimo cuidado de no tocar la franja blanca que te mencioné en los bocetos que hice en los primeros minutos luego con un plateado lo pasaré suavemente sobre el gris oscuro que aplique anteriormente para de esta manera suavizarlo algo que hace que el iris se vea brutalmente bien es ese pequeño desenfoque en los bordes que puede parecer muy difícil a simple vista así que con nuestro tono oscuro que sería el azul copenagüe lo voy a pasar en forma de circulitos muy suavemente por todo el contorno del iris y luego con nuestro tono más claro que sería el azul aguamarina vamos a pasarlo sobre el tono oscuro que aplicamos anteriormente en forma de círculos y este azul aguamarina también lo vamos a pasar sobre toda la parte blanca del ojo pero muy muy suavemente no queremos que en la parte blanca que de azul solo queremos que quede como un blanco azulado no un azulado blanquecio y al hacer eso tan fácil mira cómo se genera este increíble efecto en el iris para hacer la franja que dejamos en blanco hace un momento vamos a usar el rosado y como niño chiquito únicamente vas a tener que dibujar sin salirte de la raya más nada vas a hacer por último para terminar para culminar para finalizar el ojo vamos a hacer las pestañas que muchos tienen tremendo dolor de cabeza con las pestañas hijos míos muchos de nosotros al iniciar el dibujo hacemos las pestañas rectas como una puya y eso está mal las pestañas son curvas estas se logran haciendo muchas líneas curvas unas arriba de otras que no son curvas pues te invito que ahora mismo te arranque una pestaña del ojo la ponga en tu dedo y lo observa detalladamente y me digas de nuevo que no son curvas así que por el amor a jesus dejen de hacer las pestañas puntiagudas rectas no son así honestamente me gustaron más las pestañas del ojo izquierdo pero a esto es un tutorial si entendiste la explicación perfectamente me gustaría que me dejaras un like y que te suscribas a mi canal pero esteban coño eso se pide al final no a mitad de vídeo o que entonces al final te volveré a pedir que te suscribas como ven quedaron algunos brillos en el ojo y no necesite lápiz de gel blanco posca o algún otro material para generar esos brillos únicamente deje solo el espacio un blanco de la hoja y así genere esos brillos sólo tienes que respetar esos espacios pero en tal caso de que tengas un posca o el lápiz del blanco no estaría de más remarcar esos brillos y también agregaré algunos punticos blancos muy pequeños en el iris ya saben que ando medio psicoseado medio traumado con el efecto galaxia que ahora se lo colocó a todo y así termino de demostrarte que el coloreado y los detalles del iris es completamente opción personal así que tú puedes agregarle lo que tú quieras pasemos al segundo personaje que será shoto todoroki de boku no hiro es un personaje que desde que lo vi siempre lo he querido dibujar y pues acá he traído un fanart de todoroki modificando casi por completo su estructura agregando el nariz realista boca realista y demás rasgos realistas que hasta ahora no he hecho eso en ningún personaje de anime de esta manera en el canal y me apeteció hacerlo esta vez y así mostrarles algo diferente para seguirles demostrando que ustedes pueden modificar y cambiar cualquier cosa que deseen como le dije al dibujar ustedes tienen el poder el poder de mejorar todo y si sé que copiar una imagen idéntica es difícil y te siente genial cuando un dibujo te sale igual a la referencia pero créeme que no se compara a la emoción que da cuando modificas un dibujo a tu manera agregándole tu propio coloreado tu propia marca y que te quede bien porque para llegar a modificar y que te quede genial primero vas a tener muchos errores muchos fallos pero la satisfacción que da cuando por fin te queda bien es inigualable seleccione a todoroki ya que sus ojos son normales son muy pequeños a diferencia del que acabamos de hacer y a veces nos vamos a topar con personajes con los ojos muy grandes y otros con los ojos muy pequeños así que repasemos un poco lo que mencioné anteriormente para que se den cuenta que básicamente es hacer siempre lo mismo sólo tienes que cambiar algunas pequeñas cositas y lograrás dominar esta técnica entonces primero hacemos la pupila de un negro intenso luego con nuestro tono medio damos una capa base de los detalles que tendrá el iris recordamos que estos detalles son completamente al azar sólo tienes que saber que las rayitas que estás haciendo van como dirigidas todas hacia la pupila o algo así mientras detallamos el iris tenemos que tener mucho cuidado de no pasar por el brillo que hemos dejado y tú me preguntarás cómo saber dónde colocar los cochinos brillos pues es muy fácil el brillo irá de donde venga la luz en este caso por ejemplo la luz vendrá de izquierda a derecha por lo que en la parte izquierda del ojo colocaremos el brillo si tú estás viendo una imagen y no sabes de dónde viene la luz pues mírale los ojos la luz siempre vendrá de donde tenga ese brillo así de simple luego del iris haremos la parte blanca del ojo que como les dije la luz viene de izquierda a derecha por lo que la parte derecha de la cara irá mucho más oscura lo que hace que este ojo también tenga una sombra más intensa luego como carajito chiquito remarcaremos la franja que dejamos de blanco con color rosa sin salirnos de la línea y por que tienen que hacer las piezas las pestañas son curvas la de arriba son más largas que las de bajo así que no las hagan del mismo tamaño todas y las de abajo van mucho más separadas y la misma historia para esta parte si tienes un bosca blanco o un lápiz de gel no está de más remarcar los brillos del ojo y si no tienes de igual forma se ve muy bien sin el bosca sólo asegúrate de no pasar el color por los espacios en blanco donde ubicará los brillos pasamos al último personaje que será este fanart de broly de la nueva película que saldrá en diciembre de este año pero que no se estrenará en los cines de venezuela quiero agradecerles muchísimo por el apoyo al canal que aunque me pierda mucho ustedes siempre están acá y quiero darte la buena noticia de que aparte de este tutorial también tendremos un tutorial muy detallado de cómo hacer la piel con colores escolares y como no lo que siempre me han estado pidiendo desde que comencé con el canal un tutorial muy bien explicado de cómo hago para pasar el cabello de anime a realismo pero eso no es todo el siguiente tutorial será de cómo hacer la piel y vamos a explicar ese tutorial con estos tres dibujos con la chica ojona kawaii del principio con shoto todoroki y con este dibujazo de broly y el último tutorial será de cómo hacer el cabello y en ese vídeo terminaré los tres dibujos así que si quieres aprender a cómo hacer la piel utilizando colores escolares y también aprender a cómo hacer el cabello con un increíble efecto realista yo te lo explicaré de una manera tan fácil que verás que de difícil no tiene nada así que suscríbete a mi canal justo ahora para que no te pierdas esos tutoriales al terminar esta trilogía de tutoriales terminaré también estos tres dibujos y voy a hacer algo que nunca he hecho en este canal en agradecimiento a todos ustedes y celebrando que por fin esteban está haciendo los tutoriales que prometió hace mil años y que será lo que voy a hacer pues te lo diré en el siguiente tutorial porque creo que si lo explico acá el vídeo va a llegar ya a los 20 minutos así que nuevamente asegúrate de suscribirte para que veas lo que tengo preparado para ti que sé que te gustará mucho como les dije al principio a todos los personajes de dragon ball que dibujo tengan o no tengan pupila igual yo se las colocó porque digamos que es como un requisito para lograr el efecto que quiero hacer igual esto es completamente opcional como te lo he dicho en todo el vídeo de esta manera lo hago yo porque me gusta y no es que tienes que hacerlo siempre así y no es una regla simplemente es una forma diferente de dibujar algo detalles en el iris como les dije esas pequeñas rayitas tienen que verse como si se dispersaron desde la pupila ahora con el gris oscuro y el plateado hago la sombra de lo que sería la parte blanca del ojo igual que en los anteriores dibujos y estos chicos es completamente opcional pueden dejar únicamente la línea sola o sea el delineado únicamente pero yo les sacaré algunas pestañas muy pero muy pequeñas porque siento que se ve mucho mejor quizás te parecerá raro el coloreado de los ojos de dragon ball hechos de esta manera y es porque el coloreado de la piel y el cabello hace que resalten muchísimo los ojos es como lo que los complementa y en los próximos tutoriales será que estaremos aprendiendo a cómo hacer la piel con colores escolares y también cómo hacer el cabello con un toque de realismo este estilo de coloreado es muy útil que lo hagan porque te ayuda o te facilita a comprender mucho mejor el realismo mientras que de una forma creativa y divertida está haciendo realismo en el anime inconscientemente estás preparándote para cuando decidas pasar a dibujar realismo retratos animales o lo que quieras hacer en realismo porque lo primordial de este estilo es dejar a un lado la animación plana o lo que conocemos como animación en dos dimensiones y transformarla a tres dimensiones dejando este genial efecto y bueno mi gente este ha sido todo el tutorial de ojos y enseñar las características que tienen los ojos que dibujo te enseñe cómo colorear los cómo hacer las pestañas y otras cosillas más que estoy seguro que te serán muy útiles como siempre digo mi intención no es enseñarte a hacer un dibujo como tal mi intención es enseñarte la técnica para que tú puedas aplicarla en todos los dibujos que quieras hacer y estoy seguro que con este tutorial podrás hacerlo con este efecto tan genial pero recuerda que tienes que practicar porque si no practicas te jodes si llegas a ponerlo en práctica etiquetame tus dibujos en instagram que apenas pueda los veré y tal vez comente dándote mi opinión recuerda que el próximo tutorial será de cómo hacer la piel y finalizaremos estos tres dibujos espero de verdad no les haya aburrido este tutorial porque siento que hablé muchísimo si quieres ver otro de mis vídeos honestamente te recomiendo que vayas a ver el tutorial case de cómo hacer el efecto galaxia que si lo comidas con este efecto de ojos tus dibujos quedarán increíbles coméntame qué te pareció compártelo con tus amigos suscríbete y como siempre un fuerte abrazo desde venezuela y nos estaremos viendo muy pronto en el siguiente tutorial Música Gracias por ver el video.